Nos ponemos al día con la farándula porque el cantante urbano Rochi RD y su presunta cómplice, la demente, pues quedaron libres de cargos. Y es que el caso, por supuesta violación y explotación de una jovencita de 16 años que había en su contra, se cayó. El tribunal en República Dominicana dictó un auto no al lugar en favor de ambos, después de que la presunta víctima negó todos los hechos a los investigadores. Recordemos que el año pasado Rochi pasó tres meses preso y la demente, cinco. También se les impidió salir del país, entre otras restricciones.